Con una curiosa iniciativa que ha dotado un bar en la capital cordobesa. Van a ver cómo empiezan a trabajar desde ahora. Para mí sería el trabajo por la mañana. ¿Cuál sería la jornada laboral de trabajo, la ideal para usted? En día sería de lunes a jueves. Hay empresas en Córdoba que ya han iniciado su pequeña revolución en jornadas laborales. Y aquí parece ser que todos son sonrisas. Merece la pena pararse cinco minutos y pensar, oye, mi gente es feliz, quiero que sea feliz. Yo lo he notado aquí, yo nada más llegar digo, uy, qué simpático el camarero. Forman parte de la plantilla de una empresa en Córdoba. Están muy sonrientes, ¿por qué? Porque trabajan cuatro días y descansan tres. Una nueva fórmula para estar mejor y ser más feliz. ¿Quieren conocerla? Pues será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Vivimos un año más en Mijas, el tradicional chupinazo de San Fermín. ¡San Fermín! ¡San Fermín! ¡Viva San Fermín! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Carlos, 74 años, en plena forma y menudo chupinazo. Pero bonito, ¿verdad? Precioso. Y cada año mejor. Con emoción, pero con pena de no estar en Pamplona. Pero con mucha alegría de poder celebrarlo aquí en Mijas. Ese hermanamiento que hay en Navarro con Mijas y Mijas con Navarra es un encanto. Mañana vamos para allá, pero hoy hemos querido vivir la fiesta aquí. Llegó el 6 de julio y así se celebra en la Casa de Navarra de Mijas. Chupinazo y San Fermín, Andaluz, enseguida aquí, en Andalucía Directo. En el sombre, mejor. Con gorra, con gafas y con todo. ¿Cuál es la mejor hora para salir a la calle y disfrutar de nuestros monumentos? En la mañana, en la mañana, a las 6 de la mañana. Por favor, de 6 a 7. Así que hoy nos hemos propuesto encontrar los puntos más frescos del interior. Fíjate, con esta piscina, estas vistas, antes de dormir, la famosa siesta. Pero antes, también tenemos para ellos los platos más fresquitos. Enseguida vemos cuál es aquí, en Andalucía Directo. Porque hay muchas formas de hacer turismo. Hoy nos zambullimos en las aguas termales de Lanjarón. En la agüita de Lanjarón y estos chorros, y este ambiente, y esta gente, esto es lo mejor que hay. Ponme una copita de la que me ponga más guapa, más joven, más delgada, más divina y más de todo. ¿De cuál, majestad, al final? Eh, de salud. Pues salud, Andalucía. Pero, arma mía, que estás intentando hacer su vida. ¿Hacerme una foto? Tú ya te has relajado, ya lo has dicho. Ahora necesito aventura, me tiro por los pinos. Las vacaciones son para venir a Lanjarón. Hoy descubrimos este destino de agua y relajación. ¿Y será como siempre aquí dónde? En Andalucía Directo. Nos quedan muchas cosas que contar a lo largo de este programa, pero comenzamos con la actualidad del día y con un suceso que se ha producido en San Juan de Alnafarache, en la provincia de Sevilla. Vean este momento. Era cuando la Policía Nacional Pues era cuando la Policía Nacional detiene a un prófugo francés acusado de violación y pornografía infantil. Se anunciaba como terapeuta de vida y escritor. Las autoridades francesas le imputan haber abusado sexualmente y violado al menos a cuatro clientas durante sus sesiones de terapia, aunque existen indicios de que podría haber más víctimas. Entre sus dispositivos electrónicos se encontró diverso material pornográfico protagonizado por menores de edad. Y no ha sido el único suceso ocurrido en la provincia de Sevilla. La Guardia Civil investiga también la muerte de un ciudadano británico de 81 años, vecino de Estepa, tres días después de sufrir un robo con violencia en su domicilio. Marta González, más datos, cuéntanos. Bueno, pues los hechos tuvieron lugar el domingo a las 7 de la tarde, Paz, cuando, según cuentan fuentes de la Guardia Civil, varias personas entraron en su domicilio con la intención de robarle, le propinaron una brutal paliza, dejándolo además malherido. Este vecino, que por cierto ya llevaba varios años en el municipio sevillano de Estepa, tuvo que ser ingresado en el hospital de la Merced de Osuna, pero desgraciadamente ha fallecido tres días después. Es la Guardia Civil quien está al frente de esta investigación que trata de estudiar las causas que han rodeado a esta trágica muerte, de momento sin personas detenidas. Y esto es el momento también en el que la policía de Málaga detiene a dos individuos tras una persecución de película. Los detenidos fueron pillados infraganti robando un coche y salieron huyendo en un vehículo también robado. El coche quedó bloqueado en la zanja de un carril en obras y finalmente pudo recuperarse parte de los robados. Varios objetos sustraídos fueron lanzados por el copiloto a los distintos vehículos policiales que protagonizaron esta persecución. Y también en Málaga ha sido asuelto un turista británico que fue acusado de allanamiento de morada por colarse en un piso en el centro de la capital malagueña e ir al baño porque estaba indispuesto. Vamos, que le dio un apretón. Juan Carlos González, más datos. Es una rocambolesca historia que ocurrió una noche de octubre del año 2021 cuando este ciudadano británico de 55 años iba junto a unos amigos por el centro de Málaga. De repente se sintió indispuesto. En concreto tuvo un problema estomacal, muy concreto, diarrea, y por eso decidió acercarse hasta una puerta que vio entreabierta. Justo al acercarse a la puerta vio salir a la propietaria de la vivienda a la que en inglés, según su testimonio, se dirigió para preguntarle si era su vivienda y si podía acceder al interior. Según el testimonio de este ciudadano, la mujer asintió con la cabeza y él decidió entrar en la casa. Una vez dentro, el hombre decidió tomar una ducha, también cambiarse de ropa, llegó a rebuscar en algunos armarios para encontrar ropa limpia y cuando la propietaria que se había quedado fuera regresó a la casa, se lo encontró cambiándose, totalmente sorprendida. Por eso llamó a la policía. Los agentes llegaron, este hombre fue acusado de allanamiento de morada y la fiscalía pedía para él incluso un año de prisión y una multa de 500 euros. Estos días se ha celebrado el juicio. Este ciudadano ha explicado ante el juez que él, en realidad, le explicó a la mujer, en inglés, que quería entrar dentro porque tenía un problema estomacal y que la mujer asintió con la cabeza. Por tanto, ese malentendido, por falta de comprensión debido al idioma, puede ser el causante de este malentendido que ha llevado a este señor a juicio. Un jurado popular ha dado por creíble la versión de este ciudadano británico que finalmente ha sido absuelto y considerado inocente. Escuchamos a su abogado. Y él le dio el apretón, la urgencia intestinal tremenda, un dolor tremendo, todo cerrado, un inglés que no tenía ni idea de nada, y vio un portal que se abría y fue para allá. Él no había cerrado la puerta, entonces ella no se dio cuenta de nada, ella entra, pero ya cuando está en la casa oye ruido, y oye el ruido de la ducha, se asusta, dice aquí ha entrado alguien, no sabe si es un ladrón o sabe, lo que sea, y sale, sale y echa la llave, lo encierra, lo deja encerrado, él no sabe nada, no tiene ni idea, él se está duchando, ya había al hombre, se había hecho encima y todo. Bueno, pues ha concluido el juicio y ha quedado absuelto este ciudadano británico. Y otra imagen del día es esta que van a ver. A las 12 en punto, como todos los años, bullía la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, esperando el famoso chupinazo con el que comienzan los San Fermines. Por segunda vez en la historia, el cohete lo ha lanzado el Osasuna, su presidente en este caso, en plena polémica por la decisión de la UEFA de excluir al club de la Conference League. Y a muchos kilómetros de Pamplona, en la casa de Navarra de Mijas, aquí en Andalucía, una vez más se ha cumplido la tradición. Ana Rufián y su equipo se ha colado entre el blanco y el rojo de los asistentes. Este pañuelo no se debe poner antes de que sale el chupinazo, o sea, de que se tira el chupinazo. Es una tradición, ¿no? Entonces, en el momento que sale el chupinazo, pues entonces ya uno se lo pone. Pero mientras tanto, y para que no estorbe, se lleva en la muñeca. Yo soy responsable de cohetes. Soy el cohetero mayor del amigo Carlos. Desde hace 35 años vengo acompañando y echando los cohetes. ¿Esperando que den las 12? A las 12, por supuesto. Ese hermanamiento que hay en Navarro con Mijas, y Mijas con Navarra es un encanto. Me emociona hablar de esas cosas a mí. Con emoción, pero con pena de no estar en Pamplona, pero con mucha alegría de poder celebrarlo aquí en Mijas. Por allí tenemos una cantidad de gente, mi familia, los amigos. Yo tocaba en una charanga de San Fermín, en la Rinche de Iruña, viva por ellos. Y allí tengo muchos amigos. ¿Y eso es lo que se está almorzando ahora? Allí, en Pamplona. Huevo, chitorra. Sí, mi sobrino preparándose allí en Pamplona, con la faja. Oye, y tú también vacilando de chupinazo andaluz. Se lo he puesto, les he mandado una foto. Carlos, 74 años en plena forma y menudo chupinazo. Pero bonito, ¿verdad? Precioso. Y cada año mejor. Lo que más gusta es que la gente participe y que la gente se sienta bien. Eso es lo más fácil. No sé cómo explicarme, pero para mí... Navarro, mi genio, hermanado, en una mañana como hoy. Claro. Y Carlos disfrutando. Y todo el mundo. Es una fiesta popular, una fiesta de todo el mundo. Porque mucha gente me pregunta a mí, no me has invitado, yo no tengo que invitarte. Esto es una fiesta popular. Tú puede ir todo el mundo. Que no saques excusas a esta farolín. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! Isabel, reponiendo platos sin parar. Aquí, a tope. De pincho. ¿Qué es lo que nos falta hoy? Pues mira, nos falta, es muy importante, el pincho de chistorra. Luego hay de bacon con pimiento, hay fritos de bechamel con jamón, llor y queso. Luego tenemos tortillas rellenas de chacas, rellenas de jamón y queso, tortilla normal, que pues no puede faltar. Y, importante, los huevos sanfermineros. Los llevamos, vamos, 22 años que llevo yo celebrando aquí los sanfermines. Y muy bien, muy bien, muy bien. Leire, así en un año más, cumpliendo esta tradición que tan feliz hace a vuestro padre. Sí. Hombre, sin esto él no puede vivir. Todo el año pensando en San Fermín. O en Navarra, es una barra del alma. Y además aquí reunir no solo a Navarra, sino también a gente que os quiere muchísimo. Sí, la verdad que sí. Que somos, parece que somos queridos, intentamos. Muchos clientes. Muchos clientes y amigos. Mamá de Pamplona, llevo 20 años aquí en Málaga, viviendo en Málaga. Mañana vamos para allá, pero hoy hemos querido vivir la fiesta aquí. Ahora, si te emocionas un poquillo. Siempre, siempre se emociona. El gusanillo de la mañana siempre está. El día 6 y con muchísimas ganas de ir allí a vivir la fiesta allí. Mucha emoción. Bueno, los pelos así. A ver, yo vivo en Bilbao. Cuando no puedo estar en Pamplona, allí vamos a Liruña, que también tiran el chupinazo. Y este año nos ha tocado un poco giros, el año borricho. Pues a casa Navarra. Oye, qué bien, ¿eh? Qué bien se lo pasan estos San Fermines en Mijas. Qué barbaridad. Bueno, continuamos, ¿eh? Se esperan temperaturas altas de nuevo a partir del domingo y del lunes. Así que nuestro homenaje hoy se lo van a llevar los turistas que están haciendo visitas a nuestras ciudades a 40 grados, como por ejemplo en Sevilla. O sea, subir a la Giralda, con la que está cayendo, o simplemente pasear por el casco histórico al mediodía es de valiente, sin duda. Hoy nos ponemos en su piel y hemos hecho un reportaje en la capital de Andalucía a eso, a 40 grados. Con gorra, con gafas y con todo. ¿Protección solar llevamos? Ella, yo no. Pues tenemos que echarnos. Y cañita va y cañita viene. Calor, ¿cómo lo llevas? ¿Bien? ¿Regular? Oh, en el sombre, mejor. Lo mejor que han inventado. Mira, por todos los lados. Eso es lo mejor que han inventado. Definitivamente, mucha agua, mucha agua. Traen agua, con el abanico que está perfecto y con los españoles que están bellos también. ¿Cuál es la mejor hora para salir a la calle y disfrutar de nuestros monumentos? En la mañana. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Por favor, de 6 a 7. Si necesitamos evitar las horas puntas, sobre todo al mediodía cuando hace mucha calor. Entonces salimos por la mañana y por las tardes. Tarde, noche y eso. Evitando las horas de mucha calor. Cuando llegamos a un sitio y tenemos que soportar cola para entrar. Ahí sí. Ahí sí, en la sombrita. Si no hay sombrita, no hagan cola. Eso es lo que digo yo. ¿Cuántos helados, Sara? ¿Cuántas botellas de agua podemos vender al día? Muchísimas. La verdad que en el sitio donde estamos aquí, en frente del Alcázar, con la cola, se vende bastante con la calor que hace. ¿Cuántos turistas pasan por aquí? Muchísimos, sí. La verdad que sí. Que, bueno, hay bastante ambiente ahora mismo. ¿Y mucho calor? Mucho calor, mucho calor, sí. Nada, la gente, yo muchas veces me sorprende que la gente venga a Sevilla en esta época, pero bueno. Para tu negocio, estupendo. Para mi negocio está, es ideal, la verdad que sí. Son muchos los que ya buscan los puntos más fresquitos de la ciudad. Los más fresquitos, sí, claro. ¿De dónde vienes? De Francia, París. ¿Cuándo habéis llegado? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿Ayer? Sí, ya sabemos que hace mucho calor aquí. Estas vistas para mí son espectaculares y para cualquier extranjero que venga aquí, por lo menos yo lo noto cuando aquí hacen sus fotos para la giralda, pues se quedan extrañados. Porque es la primera vez que ven este monumento aquí. Y con una piscina para nuestro disfrute, así las temperaturas, las altas temperaturas se sobrellevan algo mejor, ¿no? Seguro, seguro. Fíjate, con esta piscina, estas vistas, nosotros decimos muchas veces en plan de broma a nuestros clientes que la única piscina donde tú haces un largo de piscina y se considera visita cultural, ¿sabes? Entonces es gracioso porque por la mañana, a primera hora, están todos bañándose. Ahora se van a ver la ciudad y después sobre las tres y media están otra vez aquí todos preparados, tomados un refresquito y disfrutando de la piscina antes de dormir las famosas cistas. Y con el calor que están pasando los pobres, Antonio, algo fresquito le tendremos que ofrecer, ¿no? Es lo mejor que hay, mira, va para aliñar, que da buena. ¿Qué más tenemos? Mira cómo es. ¿Qué más tenemos? Al picón de marisco, mira cómo es. Esto entra con este calor que no te digo nada. Esto está fresquito, fresquito. Esto va todo de duro. ¿Y un gazpacho, un salmorejo, los turistas, qué nos dicen? Esto ya se derrite, mira. Alí un salmoreito, hijo. Gastronomía fresquita para los muchos turistas que visitan nuestras ciudades a pesar de las altas temperaturas. Bueno, pues es hora de darnos un remojón en Andalucía Directo y hoy lo hacemos con los pequeños de Palos de la Frontera en Huelva. Ahí estamos, en directo en este parque acuático dentro del pueblo. Lorena. Pero Palos de la Frontera puede presumir de tener este parque acuático municipal que un verano más abre sus puertas. Es el tercer verano con un aforo para 250 personas, vecinos, que además tienen unos precios muy asequibles y que pueden disfrutar. Bueno, pues estamos viendo un verdadero parque de atracciones que tienen aquí en el Polideportivo. Juan Luis también vigilando a los pequeños porque aquí hay de todo. Hay barcos, toboganes, luchas. La verdad que es un entorno que parezca un poquito peligroso a los toboganes, bastante seguro. Las piscinas cubren poco y para los padres y los niños es un buen lugar para pasar estas épocas de calor. Está a tope. Abriste el 1 de julio y mira cómo está. Sí, sí, esto es un continuo. Siempre que pueden vienen y se nota la alegría que les da venir para acá y los bienes se lo pasan. Pequeños, pequeños y mayores, ¿no? Que se lo pasan divinamente aquí. De nuevo. Aquí disfrutando mucho todos los niños. Hay que hacer unas pequeñitas, pequeñitas también para los adultos. En las zonas también donde tomar el cafelito ahí arriba donde está relajado y que ellos estén disfrutando. Y además el cuidado de socorristas como Juan Luis que es una maravilla también. Sí, y todos los socorristas que están aquí son muy buena gente. Vaya instalaciones que tenéis aquí en Palo de la Frontera. No nos podemos quejar. Disfrutando de un verano. Voy a ver si cojo. Bueno, veo que mayores también se ponen en la ducha. Bueno. ¿Qué pasa? También lo disfrutan los mayores, ¿no? Sí, sí, nos encanta. Aunque sea por el hecho de estar vigilando a los niños, ¿no? Verdad, nos encanta este parque. Es lo mejor que han hecho para los chiquillos. Bueno, y tres años que podéis disfrutar de ello. Verdad, verdad. Y por poco precio. Poco precio, precio asequible que enseguida después te lo cuento. Y también yo con Ana Belén me voy a dar también un chapuzón. Nos animamos las dos a tirarnos de ahí del tobán que yo tengo una gana tremenda. Muy bien, eso para refrescarse un poquito a esta hora de la tarde. Continuamos en Andalucía directo. Si vienen a pasar sus vacaciones a la costa onubense es para disfrutarla con los cinco sentidos. La playa, las puestas de soos espectaculares. Es el aire, el agua, la familia, la comida, los mariscos. Lo estáis viendo, calidad, de huelva. Todo, vendiéndose todo. Miren aquí en gamba. ¿Ahora es cuando se vende esto? Ahora. Las cigarras aquí también tienen su encanto, ¿eh? Gamba 108, Antonio. Muy bien. La llevo a las 108. Como plato es una cazuela de Rápigue o Corvina a la marinera nuestra. Que sale riquísimo. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Es, sin duda, el ingrediente principal de las recetas de los restaurantes de la costa onubense. Y por eso hoy los vamos a disfrutar aquí en Andalucía directo. Una experiencia inolvidable incluso para los niños. Dormir en un domo o el glú en pleno parque natural Cabo de Gataniha con la posibilidad de ver las estrellas. Hacer glamping con todo lujo de detalles. Te vas como de tienda de campaña pero con todas las comodidades. Y acceso directo a la cara del cuervo. Un nuevo concepto de camping en Las Negras. Ahora mismo aquí, en Andalucía directo. Que nos gusta, ¿eh? Recorrer nuestras playas, nuestras piscinas, nuestras ciudades para refrescarnos a lo largo del verano. Bueno, pues ahora estamos en Córdoba con una iniciativa que ha puesto un bar en plena judería. Lo veíamos al principio. Y que se ha convertido en el primero de la provincia en aplicar la jornada laboral de cuatro días a sus trabajadores. Han empezado esta semana y eso se debe notar en la plantilla y en la forma de trabajar. Vamos a comprobarlo hoy en Córdoba. Para mí sería el trabajo por la mañana y cuatro, cinco días como mucho. Pero sobre todo por la mañana, las tardes libres. ¿Cuál sería la jornada laboral de trabajo, la ideal para usted? En día sería de lunes a jueves. Y para un barbero, ¿cuál es la jornada ideal de trabajo? Un solo de mañana y más horas en verano. Hay empresas en Córdoba que ya han iniciado su pequeña revolución en jornadas laborales. Y aquí parece ser que todo son sonrisas. Nosotros hemos vivido, digamos, la época mala de la hostelería. En la que nos tirábamos 14, 15 horas trabajando. También porque era nuestro, estábamos empezando. Miguel nos dice que llevan varios años madurando esta idea. Por fin. Por fin ha salido. Se ha puesto en práctica desde el lunes. Desde el lunes ha empezado y llevábamos años, pero éramos conscientes de que era muy necesario. Hola, buenas tardes. Restaurante Casa Rubio. ¿La tiene Cristina? ¿En qué puedo ayudarle? Pues llevo aquí tres años trabajando. Y bueno, la verdad que cuando nos han propuesto los cuatro días laborables, pues más contenta no pueda estar. La verdad que es un sueño cumplido para la hostelería. Y que sea más atractivo para el resto de gente que se quiera dedicar a esto. Queríamos hacer felices a nuestras personas que trabajan con nosotros. Somos conscientes de lo duro que es la profesión. Es un reto para todo el que trabaja en ella. Y yo creo que merece la pena pararse cinco minutos y pensar, oye, mi gente es feliz, quiero que sea feliz. De esta manera lo es. Antonio, después de dos años trabajando en la casa, ¿es un sueño cumplido? Por supuesto que sí. A quien no le gustan estas condiciones, ¿no? De trabajar cuatro días, descansar tres, que da una conciliación familiar brutal. Marchando una semana de tres días libres, Rafael. ¿Cómo se condimenta eso? Pues fíjate, Carmen, qué alegría. Pues descansar lunes, martes, miércoles, venir el jueves con las pilas puestas. Y un modelo de trabajo que han elegido los jefes mirando de cara a su personal. Yo llevo aquí 20 años trabajando y la verdad es que lo dan todo por su personal y ahí tienen la prueba. Bueno, es algo que ya se está haciendo en parte de los países escandinavos, Inglaterra. Inglaterra, ha habido incluso subvenciones importantes que se han hecho en Europa. Porque, por cierto, ninguna de esas empresas vuelven hacia atrás, incluida el lado de hostelería. O sea, el 80% no vuelven para atrás. Y el 20% no es que se lo esté pensando, el 20% es que están empezando. ¿Estar descansado, Rafael, es estar más motivados a la hora de trabajar? Por supuesto, por supuesto. No es lo mismo echar seis días, descansar un día, que descansar tres días y venir al cuarto día. A mí como cliente me parece estupendamente llegar aquí, que el personal esté fresco y con ganas de atendernos. En la hostelería no es demasiado común estar librada hace tres días. Yo creo que eso hace que al fin y al cabo el trato sea hasta incluso mejor. Porque evidentemente la hostelería es un trabajo muy sacrificado. De muchas horas. De muchísimas horas y cuando tienes más tiempo de descanso, pues estás más feliz. Y eso después se refleja en el cliente. ¿Os hacen más felices también a vosotros? Yo lo he notado aquí. Yo nada más llegar digo, uy, qué simpático el camarero, qué amable. Miguel, la pregunta del millón. ¿Trabajando menos somos más felices? Somos mucho más felices, claro que sí. Nosotros también, los dueños también, los empresarios también. Bueno, pues enhorabuena a este restaurante que ha sido pionero en aplicar la jornada de cuatro días a sus trabajadores. Uy, qué fresquito hacer aquí en el plató. Tanto que ha llegado un barco cargado de langostinos y de cigalas. Y es que estamos en Huelva, de nuevo. ¿Sabían que en verano se disparan las ventas de marisco? Bueno, pues muchos de los que veranean en la costa de Huelva lo hacen atraídos por sus gambas blancas, sus langostinos, calidad y frescura, buenos precios. En fin, que ahí va una de langostinos. Si vienen a pasar sus vacaciones a la costa onubense es para disfrutarla con los cinco sentidos. En la playa las puestas son espectaculares, el agua está buenísima, luego los chiringuitos es una cosa impresionante. Es el aire, el agua, la familia, la comida, los mariscos. Mirad lo que tenéis aquí, queréis ver esto, mira, calidad, aquí la tenéis, mira, viva, estamos viendo, lo estáis viendo, calidad, de Huelva. Todo, vendiéndose todo, mirad qué gamba, mirad qué gamba más buena, blanca de la costa, calidad, moruno, de aquí, de la costa. Aquí queréis, venga, qué queréis, más gamba, más gamba gorda, mira, viste qué gamba más gordita tenéis aquí. Un montón de gente aquí ya, comprando mariscos. Y ahora es cuando se vende esto, ahora. ¿Y qué tiene el marisco de aquí? El marisco de aquí que está recién pescado y que la gamba blanca nada más que se da por aquí. Y el langostino es de la bahía de Cádiz que llega hasta aquí, con lo cual son especies únicas en el sur de España. Y están riquísimas. Y están maravillosos, están maravillosos. Mira cómo usted lo conoce. Las cigalas aquí también tienen su encanto, ¿eh? ¿Y cuánto se puede llegar a vender? Bueno, los días y diarias se venden un poquito menos, pero el fin de semana se vende bastante. En los restaurantes también se lleva cantidad. Yo puedo vender al día 40 o 50 kilos de langostino y de gamba 60 o 70 kilos. Y entre morunos, cigalas y todo lo demás. Y después tenemos el puesto de pescado, que es una maravilla, todo salvaje. Anabeli, en esta marisquería no paráis. No, mira, ahora mismo nos acaba de llegar todas las gambas, todo el cargamento, las cigalas, los langostinos. ¿Cuántos puede llegar al día? Pues tenemos pedidos para llevar, nos piden kilos de gamba, las mesas que se sientan, vienen turistas. Mariano, aquí la estrella sin duda es el marisco. Por supuesto, estando en Huelva y la despensa y botella que tenemos no nos podía faltar. Madre mía, es la cantidad de marisco que le habéis echado. Esto es una paella, la cual es a base de la paella de marisco. Entonces le hemos puesto una gamba de Huelva, cola de gamba, unas chilas, nuestra de Punta Embría, mejillones, cigalas. Jordi, la gran demanda de marisco que hay en verano, ¿prácticamente como Navidad? Prácticamente no, más, más que en Navidad. Ahora es rara la mesa que no te pide un platito de gamba, quieres sabor a la gamba buena, blanca de la costa de Huelva. Las coquinas, las gambas. Las coquinas, las gambas, eso es un tesoro, un tesoro de esta tierra que vamos, eso es, yo le aconsejo a todo el mundo que venga para acá nada más que para esto. Es el producto y el ingrediente que nunca falta en las recetas de bares y restaurantes. Y es que saben que quien viene a la costa onubense lo que quiere es disfrutar de todo y, por supuesto, de estos manjares que tanta demanda adquieren en el verano. ¡Oh, qué maravilla! Está por los ojos, ¿eh? En el marisco de Huelva, claro que sí. Bueno, fresquito y saludable también es el menú que hoy Carmen Ramos, desde Córdoba, nos propone. ¡Carmen! De la mano, paz, de David, de José Carlos. José Carlos y David aquí en El Parador de Córdoba, la residencia de Ramán Primero, esto me encanta, las primeras palmeras. Las primeras palmeras de Europa. Se plantarán aquí, luego las enseñamos para hacerle la boca agua a la gente, porque mientras lo que tenemos son dos recetas muy sencillas. Un ajo blanco y una melusa con salsa de gula. Vamos con ese ajo blanco, yo vería como ingredientes. Ajo, pan. De telera, que nos gustan los cordoneses. Almenga. Hay quien la pone en remojo, quien no la pone en remojo. Vinagre. Un poquito de sal. Un poquito de sal y un poquito de agua. Esos serían los ingredientes bases, si se decoraría a lo gusto de cada uno. Exactamente, con manzana verde, un poquito de uva, hay otros que le echarían atún, otros que le echarían sardina ahumada. Fresas, yo que sé lo que cada uno le apetece. Lo que cada uno le apetece, que le guste. Y luego José Carlos nos va a ir preparando, ¿y es que te parece? Esa verdura salteada que va a hacer la base de la merluza de pincho, ¿qué le podemos poner? Pues le podemos poner calabaza, espárrago, pimiento, calabacín, lo que queramos, una setita, unos champiñones. Qué bueno. La merluza de pincho, que la pobre mía se me va a hacer sol al sol, como los huevos tritos del otro día. Se va a hacer al sol. Y llevaría también... Creo que llevaría una salsita de gulas. Una salsita de gulas, ¿cómo le hacemos la salsita de gulas? Pues elaboramos lo que es un calo de pescado, que es lo que llamaríamos fumé, luego la ligaríamos en lo que es la veluté, y luego le añadiremos unas gulitas por encima y algo verde para darle fresco. Algo verde, algo blanco, algo saludable para Ador de Córdoba, Andalucía, directo en Córdoba, merendando hoy, merendando, cenando. Que estamos de lujo, David, ¿sí o no? Claro que estamos de lujo. Y Abderramán primero malo estaba. Exactamente, con las vistas que tenía. Qué bien, ahí se fue a parar Abderramán. Enseguida vamos a probar esa receta exquisita que nos trae Carmen Ramos desde el Parador de Córdoba, pero quiero darme otro viajecito. Vamos a ir al Parque Natural de Cabo de Gata, en Almería, porque apenas lleva abierto un año un nuevo camping que está causando una sensación impresionante. Es como los servicios de un hotel, ¿eh? Lujo, experiencia en plena naturaleza, en fin, que no quiero enrollarme más porque tienen que descubrir este camping almeriense. Estupendo, una experiencia inolvidable incluso para los niños. Y la verdad que, bueno, la verdad que disfrutando aquí un poquillo descansando. Bueno, pues iniciamos nuestro recorrido por Wicam, Cabo de Gata, que es un camping enorme, digo recorrido, porque parece una ciudad auténtica. ¿Qué superficie tiene? 5 hectáreas aproximadamente. 5 hectáreas, ¿y para cuánta capacidad hay plazas? Para unas 700 personas. Bueno, desde Sevilla a Las Negras, disfrutando ahora venir del mar, ¿no? Ahí deshace un paseíto, hacer snorke, pescar un ratito y echar paseo en la playa. ¿Qué tal la experiencia? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que son unas playas espectaculares, muy bonitas. Bueno, pues a disfrutar. Gracias. Tenemos más 10 domos, que son los que ves. O iglux, ¿no? Más o menos. Sí, son como iglux. Y te enseño por dentro que son muy luminosos y además la gran ventaja de este alojamiento es que mientras duermes en una cama comodísima por la noche puedes visualizar las estrellas del cabo, que son maravillosas. Bueno, esto es impresionante porque parecen auténticos apartamentos. Esto es el concepto de glamping. Exacto, totalmente equipado, todas las prestaciones absolutamente. Su cocina. Su cocina, nevera, caja fuerte. Totalmente equipado. ¿Y para cuántas personas está prevista esta tienda de campaña glamping? Está para seis y bastante espaciosa además. Sí, tiene el encanto un poco de las tiendas de campaña. Este es como un intermedio, ¿no? Te vas como de tienda de campaña pero con todas las comodidades, la verdad. Bueno, y la zona, el entorno, inmejorable. Sí, sí, nosotros ya habíamos venido otras veces y este sitio, el Cabo de Gata, es impresionante. Y esto es increíble, es otra alternativa de alojamiento, son casas móviles. Casas móviles, sí. Todas en un espacio peatonal porque toda esta zona del camping antes de ser Wicamp era asfalto. Muy familiar, muy tranquilo, aprovechando el parque natural, buenas playas. ¿Te ha gustado la piscina? Sí. ¿Cómo te lo has pasado estos días aquí? Muy bien. Con acceso directo a la Cala del Cuervo, en Las Negras, el visitante, el turista puede encontrar relax, confort, desconexión y sostenibilidad en un enclave privilegiado, en pleno parque natural Cabo de Gata, Neijar. Maravilla, ¿eh? Estos tesoritos que descubrimos cada tarde en Andalucía directo. Y miren qué bien se lo están pasando en Palos de la Frontera, en un parque acuático, ahí en medio del pueblo, como si fuera una plaza, ¿verdad, Lorena? Hombre, es que estamos ahí, parece un parque acuático, pero de los de alto nivel, ¿eh, Juanda? De los de alto nivel, que es el tercer verano que llevan ya en Palos de la Frontera. Pocos lo pueden decir, como he dicho antes, pero pueden presumir en Palos de la Frontera de tener un parque acuático municipal. Además, tengo que decir, Juanda, que es muy bien llevado, muy bonito y donde se pueden disfrutar pequeños y mayores. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Pues nada, encantados de recibiros un año más aquí en Palos de la Frontera. Y como veis, es un parque totalmente enfocado hacia la familia. Es una alegría ver tantos paleremos aquí y también gente de fuera disfrutando de estas magníficas instalaciones que ponemos al servicio de todos en esta época de tanto calor. ¡Hola! ¡Qué envidia! Ahora me voy a tirar yo. ¡Qué fresquita está ahí! ¡Qué fresquita! O sea, ¿aquí se está mejor o no que en la playa? Mejor. Sí. ¡Qué alegría tener un parque acuático en el pueblo! No, yo se lo voy a pedir al mío. Yo se lo voy a pedir al mío. ¿Qué es lo que más os gusta? Los toboganes. ¿Y las duchas qué? Bien. ¿A quién le gusta el parque? A ver que nos escucha. A cualquiera. También descanso. También. ¡Adiós! 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 También zonas habilitadas para también los más pequeñitos, como el que hemos visto a continuación, como el barco que hemos visto a continuación. Y duchas también para los pequeños, para que puedan refrescarse. Zonas de descanso para los adultos. Aunque hay algunos, que las he visto desde que hemos llegado aquí por la tarde, que están ahí la mar de a gusto. Buenas tardes. Me voy a acercar un poquito, aunque sea con la chancla. Qué bien está ahí con los pequeñitos aquí, ¿no? Está maravilloso. La verdad que sí, que estamos de lujo. Cuando dijeron que vuestro pueblo iba a ver un parque acuático. Sí. Súper contento, porque mira, aquí están todos los pequeños, súper bien. La mar de fresquito, con los mayores también, y vosotros también que los miráis un poquito. Claro, claro. Controlando. Y también los socorristas, que están muy pendientes. Sí. Muy bien. Qué bien. Mira, todos acercándose. ¡Venga, me llapa! Venga. Nos vamos a precios. Oh, vamos a recordar los precios. ¿Cuándo? Porque tienes un aforo limitado para 250 personas, ¿no? Sí, el aforo es para 300 personas, en turno de mañana y en turno de tarde. Lo que hacemos así es que durante el día pasan por el parque 600 personas. Ah, guaya. ¿Tantas, sí? Claro, claro. Lo hacemos en dos modos por lo mismo, para dar mayor movilidad al parque y que no se queden sin pasar por aquí, bueno, aquellos que se quieran refrescar. Que todos los vecinos puedan disfrutar. Además, precios asequibles, ¿de cuánto? Pues el bono para los palermos es de 1,80€ para los niños y 2,40€ para los adultos. El bono para todo el verano, lo que le permite entrar durante cuatro pases a la semana aquí en nuestro parque, lo que hace, bueno, que durante todo el verano torno a 40 entradas por 1,80€ o 2,40€, a 5 centimos la entrada. Madre mía, 5 centimos la entrada. Bueno, pues que nos copien, ¿verdad? Que os copien todos los pueblos de Huelva, porque esto es una maravilla. Mira, una zona chilao, ¿qué te parece si me tiro? Que quiero terminar el directo tirándome con todos vosotros. ¿Nos vamos? Sí, tirate. Venga, me voy a tirar. Ay, 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 a ver. A ver, voy a dejar el micro a mi compañera. Hola, 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 hola. Ahí te veo, ahí te veo. Venga, voy para allá. Esta Lorena, cómo mola, te merece una hola. Ahí vamos. Mirad, ahí, como una más. Disfrutando de esta tarde de verano en Palos de la Frontera. Maravilloso. Bueno, continuamos y ya que estamos en Aguatapá, como decimos en Cádiz, nos vamos hasta el pueblo con mayor longevidad del mundo. Está en Granada y seguro que sabes ya cuál es, lo están viendo aquí. Sus aguas y sus propiedades curan a los que acuden a este balneario en Lanjarón. Sí, señor, Lanjarón. Un turismo que está de moda y además de divertirnos, nos relajamos. A los pies de Sierra Nevada y regado por las aguas de su deshielo, se alza Lanjarón, que puede presumir de ser uno de los destinos de turismo de balneario más importantes de nuestro país. Sí, sí, imagínatelo, aquí en plena naturaleza, sin escuchar nada, nada más que el ruido del agua. Y así empezamos nuestra visita por este balneario del siglo XVII por el que han pasado grandes personalidades como Lorca o Falla. Empezaríamos por el baño de inmersión. Que sirve para todos los dolores musculares, altros y relajación. Después de la ducha de chorro pasaríamos a la piscinita y acabaríamos con el masaje. Me da hasta cosita molestar, pero es que no me quiero quedar con las ganas de saber cómo se está ahí. Fantástico. Me da mucha envidia, lo sabéis, ¿no? Seguro que sí. ¿De dónde venís vosotros? Somos de Barcelona. Nosotros llevamos 14 años veraneando aquí. Yo creo que con eso ya está todo dicho. Vacaciones que yo creo que también se viven en familia. Correcto. Somos de Granada mismo, pero para que desconectas del estrés de la ciudad. Ahí tenemos unos días y hemos aprovechado para venirnos aquí a relajar. ¿Y qué tal? Muy bien, lo recomiendo 100%. Pues siguiendo la recomendación, seguimos nuestro recorrido. Ay, la del canal. Y yo estaba diciendo, me parece que no. Pero, arma mía, que estás intentando hacerse. Hacerme una foto. Tú ya te has relajado y ahora has dicho, ahora necesito aventura. Me tiro por los pinos. Ya vamos, papá, a relajar. ¿De dónde venís las cuatro? De huelva. De huelva. Pero vamos, que a mí no se me escapo matarse de Andalucía directo. A ver, ¿quién se lo está pasando medio de las cuatro? Yo pipa, pipa, pipa. Pa' repetir, pa' repetir. ¿Y venís las cuatro amigas? Las cuatro amiguitas. Solitas. ¿Me apuntáis pa'l año que viene? Hombre, esta apunta pa' nosotros pa' la la de esa bomba. ¡Hombre! El Agüita de Lanjarón y estos chorros y este ambiente y esta gente, esto es lo mejor que hay. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Valencia. Mira que te digo una cosa, que te vais con 20 años menos a Valencia. Hombre, y eso quiero yo. Yo quiero 20 años menos y un dolorcito de aquí menos también. O sea que eso es lo que queremos. Arantxa, ¿y esta es la zona lúdico-termal más grande de toda Andalucía? Efectivamente. Y aquí están los primeros clientes estrenándolo. Aquí nos encontramos la piscina activa, la sauna seca que tiene tres niveles de calor, un túnel de tonificación y unas tumbonas térmicas. Esto está calentito. Oh, está calentito, sí. Tengo un problema en la columna, tengo un problema de tobillo y todo eso me sienta muy bien. Ponme una copita de lo que me ponga más guapa, más joven, más delgada, más divina y más de todo. Y hacer posible más rica. ¿Cuál más está al final? De salud, agua digestiva, bicarbonatada. ¡Anda! O sea, ¿tú sabes un poquito las propiedades de esta? Sí, un poquito. Cuéntame. Pues San Vicente es agua diurética y luego Salud 1 y Salud 2 son aguas digestivas, ayudan a hacer la digestión y capilla para problemas de anemia. ¡Pues salud Andalucía! Y es que el turismo de balneario es un sector en constante crecimiento. Arantxa, ¿qué tipo de clientes viene al balneario? Pues actualmente, como ha habido una evolución en el turismo de balneario, actualmente viene gente de todas las edades. ¿Sabes lo peor de todo? ¿Oter día? ¿Qué hacemos a olvidar bañador? Pues ya lo saben, a relajarse, a disfrutar y, eso sí, no olviden el bañador. Adiós, ¡buena tarde! Adiós, qué bien, se lo pasan también ahí en Lanjarón, ¿eh? Y nosotros con ellos viéndonos y dándonos envidia. Estamos en Málaga, esta noche estreno en Canal Sur. Estreno en Canal Sur, decíamos. Este no es el vídeo, compañeros, ¿no? No, este es el sumario. A ver, si podemos conectar en directo. Ahora sí, con la artista que nos acompaña hoy y que tiene mucho que ver, decíamos, con el estreno de esta noche. Juan Carlos. Pues sí, Paz, y ya nos dicen aquí muchas personas que están en Estepona, en esta caseta municipal, que en un rato se van para casa para ver el estreno de esta noche a las 11 menos 10 en Canal Sur, superestreno, con una de las grandes, de las que nos gustan a nosotros, que por cierto viene esta tarde que Estepona a cantar, a las 7 de la tarde va a subirse al escenario. Pues, ¿quién vais a ver ahora? ¿Se puede? Se puede. Adelante. Toda Andalucía va a pasar al camerino de ella. Aquí la tenemos. Ahí está ella. La gran Laura Gallego. La niña de Algar. ¿Qué tal? Le hemos dado mucho misterio a la cosa. Hemos dicho, esta tarde vamos a presentaros el gran estreno de esta noche en Canal Sur, pero estamos hoy aquí con alguien que tiene mucho que decirnos sobre ello, que es Laura. Me lo he pedido porque digo, bien Andalucía directo, aquí no hay presentadores que valgan aquí yo. No, hombre, porque tú juegas un papel muy importante, en Diana y Lombo. En Diana y Lombo yo soy la I, porque estoy todo el rato en medio, estoy todo el tiempo cantando, estoy todo el tiempo haciendo juegos, estoy intentando que tanto los invitados como el público se lo pasen estupendamente y creo que os va a encantar, porque vamos a tener un montón de invitados con los que charlaremos, otros que vendrán a hacernos recordatorio increíble. Bueno, imagínate aquí en África, Coyote da a las que es chumítico para desbloquear recuerdos, para eso estamos. Bueno, tú estás hoy de doble nervio, claro, el nervio del escenario, que te subes ahora en un ratito a cantarle a Estepona y encima el estreno, o sea que en un ratito, ¿te parece que volvamos y hablamos un poquito más de este estreno? Preparadísima, a ver si estoy saliendo guapa por la tele. Hombre, pues no vas saliendo guapa, mira, y además viene acompañada aquí, tu madre y tu tía. Toda la madre, la tía, toda la panda que están ahí detrás escondidos. En un ratito hablamos del superestreno de esta noche, ojo que os va a encantar, con Laura Gallego. Y Lomio, esta noche, en Canal Sur. Ahora, adiós, más detalles, Laura, continuamos. Se han puesto ustedes sus mejores galas. Es que la ocasión lo merece, ¿eh? Llevan su maquillaje, sus labios bien pintados. ¡Vamos guapísimas! ¡Nos vamos de comida! ¡El rincón de la victoria! Venga, que nos subimos ya, que nos vamos, ahora sí que sí, ¿eh? ¿Hay ganas o no? Claro que hay ganas, digo. En el auto de papá... Hay que aprovechar que se da eso mismo, ¿qué quieres que te diga? Los jóvenes tienen más tiempo, pero nosotros lo tenemos que aprovechar más y bueno. ¡El amor que está mujer! Aquí, en un día como este, me declaré a ella. ¿De verdad? Ahí está ella. ¿Y hoy se volvería a declarar a ella? Totalmente, lo que pasa es que no llevo ramos de flores. Son mayores del rincón de la victoria, pero son mayores solo porque lo dice el DNI, porque aquí hay mucha chavalería, mucha juventud. Se reúnen todos los años para celebrar la vida y hoy nosotros nos metemos en su fiesta. Será ahora mismo. ¡Gracias! Yo siempre quise demostrar a la gente y dar a conocer qué es lo que hacíamos la gente de la mar. Y esto convierte en el primer barco, en la historia de España, en pasar de la pesca al turismo. Nosotros podemos salir por la mañana a ver el desayuno de los atunes y luego tenemos el avistamiento de cetáceos que lo hacemos a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde y luego al final tenemos la puesta de sol que es maravillosa. Es un sueño que ha conseguido Diego, la familia de Diego y en parte todo, todo, porque es un sueño que Diego llevaba muchísimos años. El primer barco de pesca que conserva su estructura ahora es reconvertido en barco turístico. Lo conocemos dentro de un ratito, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Ya en recorrer esos mares, los de Barbate, con este barco pesquero ahora convertido al turismo. Y seguimos hablándoles de maravillas. En esta ocasión estamos en Rodalquilar, Mar Gutiérrez. Menudas vistas, estás disfrutando ya. En pleno corazón del Parque Natural Cabo de Gata, Níjar, es que es espléndido. No nos cansamos de decirles que es maravilloso. Estamos en una de las villas de las 8 que hay en este complejo turístico, Las Musarañas. Rosa, vamos a levantarnos. Están ustedes viendo la zona chill out. Digo, vamos a levantarnos porque nos quedaríamos aquí absolutamente absortas con esta tranquilidad en este paisaje en Rodalquilar. Nos quedaríamos toda la tarde sentadas. La verdad que sí, ¿eh? Ella es de Valencia, pero es una enamorada del Parque Natural. Estuvo 20 años veraneando aquí. Finalmente lleva ya 3 años viviendo aquí. Están ustedes viendo la piscina. Después la veremos. Ponte por aquí, Rosa, si puedes. La veremos, bueno, es que la gente disfrutando de esta paz, de esta tranquilidad. Las Musarañas, ¿qué es lo que ofrece al visitante? Tranquilidad y paz. Y villas espectaculares. Bueno, tú eres una enamorada de esta zona. Eres enamorada de las negras de Rodalquilar en este caso también. Sí, pero es que las Musarañas es espectacular, ¿eh? Bueno, las villas son muy bonitas. Después las veremos. Tienen toda esta zona chilao. Tienen sus terrazas, jardines, la piscina. ¿No se puede pedir más? La verdad que no. La verdad que no. Es increíble. Increíble. Bueno, después lo veremos detenidamente. Veremos una de estas villas. Es nuestra propuesta, una de tantas que este verano les vamos haciendo para que ustedes vengan a la provincia de Almería. Quédense en Andalucía. Aquí lo tenemos todo. Y desde luego que sí. Un paraíso en Rodalquilar. Esta tarde les vamos a enseñar a lo largo de este programa. Gracias, Mar. Vamos ahora a Málaga, concretamente al Rincón de la Victoria, porque hemos encontrado a un grupo de amigos y amigas que todos los años esperan este día como el más grande. Van a ver por qué. Hoy hay quedada en Rincón de la Victoria. Sus mayores se van de fiesta. Se han puesto ustedes sus mejores galas. Es que la ocasión lo merecen. Sí. ¿A dónde vais? A Aventar Túnez. ¿Ha disfrutado un día entre amigos? Digo, aquí a comer estupendamente. ¿Todos viven en Rincón de la Victoria? Sí, 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 sí. Todas, todas. ¿Todos viven en este pueblo? En este pueblo. Estamos encantadas de la vida. Llevan su maquillaje, sus labios bien pintados. Todos, todos. Vamos guapísimas. ¿Ahora hoy? Guapísimas que vamos. Hombre. ¡Nos vamos de comida! En el Rincón de la Victoria. Venga, que nos subimos ya, que nos vamos. Ahora sí que sí, ¿eh? ¿Hay ganas o no? Claro que hay ganas, digo. Queremos que lo paséis genial, que bailéis mucho y que se lo contéis todo a la familia que lo habéis pasado bien, ¿vale? ¿En el autobús no se canta o qué? Bueno, si queremos, sí. Yo entro cantando, ¿eh? Yo entro cantando. En el auto de papá nos iremos a pasear, pero no me importa, pi, 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 porque llevo torta, pi, pi, pi. Para hacer conducto de tercera, ten cuidado con la fera. Hay ganas de fiesta, ¿eh? Bueno, hay muchas. Hay que aprovecharse a esta edad, hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Los jóvenes tienen más tiempo, pero nosotros la tenemos que aprovechar al máximo. Hay una cumpleañera, ¿cómo se llama? ¿Que se levante la cumpleañera? Que deseamos todos un cumpleaños feliz. Nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía. Aquí, en un día como este, me declaré a ella. Ahí mismo me dio un ramo de flores y me dijo que si quería tacones, me daba vergüenza, pero al final salí y me llevé el gordo. Hoy ustedes vuelven a ser jóvenes. Sí. Veo que disfrutan como jóvenes. La edad no importa, ¿eh? Que ahora hacemos más jóvenes que antes. ¿Verdad? Sí. ¿Porque se puede decir la edad? 72. ¿Y el marido? 70. Estupendo. Unos chavales. ¡Es un chaval! Dos días. ¡Ganarse con nosotras! Dos cármenes, madre e hija. Eso es. Y ella me dicen que es la más veterana. La más mayor de aquí del grupo, 95 años. ¿Y no se ha querido perder la fiesta? ¿Qué va, hijo? No se pierde ni una. Ni una. Mira a ella. Está disfrutando, ¿eh? Porque además la vemos ahí con su jamón, su carne. Come todo y tú encantada también. Pues sí, la verdad que sí. Muy contenta de tenerla con nosotros y que dure mucho. ¡Vivan los mayores del Rincón de la Victoria! Que vivan los mayores del Rincón de la Victoria de toda Andalucía que nos ve cada tarde. Continuamos y lo hacemos con el tiempo. Ahí está, nuestro mapa lleno de soles. Mañana vamos a tener día soleado en general, con nubes de tipo alto y en las sierras del este podemos encontrar algún chubajo con tormenta, eso sí, de forma aislada. Brumas matinales en la costa y temperaturas con pocos cambios. Los vientos son variables, flojos, tendiendo a componente oeste en la vertiente atlántico. Así se presenta la previsión meteorológica para mañana, pero parece que vienen curvas a partir del domingo. Marta González, Sevilla. Vienen curvas Paz de momento, estamos disfrutando de esta pequeña tregua que nos ha regalado el tiempo. Hoy las temperaturas máximas estaban en torno a los 37, mañana van a caer hasta los 35 en puntos como la capital y la aljarafe. Un gradito más esperan los municipios de la campiña sevillana y mucho más suave, en torno a 32, 33 según el punto en el que nos encontremos de las sierras. Esto Paz es casi una ilusión óptica, algo temporal, porque de cara al fin de semana van a empezar a subir las temperaturas. Los vamos a notar especialmente a partir del domingo y ya tú lo decías, de cara a la semana que viene, vienen curvas con avisos de todos los colores y temperaturas que no van a bajar de los 40 grados. Así que hoy te agradezco que me hayas puesto la primera, pero cuando lo tienes que tener en cuenta es sobre todo a partir de la semana que viene. Venga, venga, lo tendré en cuenta, me lo anoto ya en este papelito que tengo aquí delante. Gracias, Marta González. Vamos a Cádiz. María Hernández, cuéntanos qué es lo que no se nos presenta a partir de ahora. Continúan acompañándonos las brumas matinales en el área del Estrecho y las nubes bajas en el litoral gaditano, nubes que se van a ir despejando a eso de las 10-11 de la mañana y se queda ya un completo día de playa con cielos totalmente despejados. En cuanto al viento, va a soplar del sur en todo el litoral gaditano, que va a rolar a poniente por la tarde y que va a soplar en general en toda la provincia. Y en cuanto a las temperaturas, pasen muchos cambios, máximas de 28 y mínimas que sí que bajan un gradito respecto a ayer y se quedan en unos agradables 22. 22 graditos, la mínima en Cádiz. Vamos a ver en Córdoba, ahí en ese parador, Carmen Ramos. Ya está la merluza de pincho ahí, vuelta y vuelta. Por cierto, Paz, que me quiero ir con Juan Carlos a una de esas excursiones, por favor. Qué divertido. Hay que ver, ¿eh? Afinar voces, eso sí, un poquito. Hay que afinar voces. Eso sí. Qué divertido, muy bien. Un besito para todos ellos y para todas ellas, buenísimo. Aquí lo que tenemos es mañana, Paz. Y nunca mejor dicho, ¿por qué? Porque no hay ningún aviso. Pero mañana las máximas estarán en torno a los 37-38 grados, mínimas de 20-21 y, como bien dices, se avecinan curvas. Sobre todo aquí en Córdoba, prácticamente a partir del sábado, ya veremos cómo el termómetro sube, sube, sube un poquito. Pero siempre lo decimos, hay rincones escondidos, menos escondidos, para estar fresquitos y alejarse del calor. Y siempre, por favor, ahí delante, viendo nuestro programita por la tarde, en ese medio cafelito o una horchata fresquita. Lo que haga falta, ¿verdad? Pero lo importante es buscar la sombra y el fresco. Gracias, Carmen Ramos. Vamos ahora hasta Granada y hasta Mónica Martínez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Se mantienen las temperaturas para la jornada de mañana viernes en la provincia de Granada. En la zona centro, incluida nuestra capital, tendremos 36 de máxima, mínimas de 20 nubes y sol. Para nuestra zona norte, con temperaturas máximas de 35, mínimas que caen hasta los 17. Mismo escenario de nubes y sol en nuestra costa tropical, con 29 grados de máxima y 22 de mínima. Aunque parezca mentira, aunque parezca broma, no lo es. Disfruten mañana y disfruten el sábado, porque a partir del domingo comienza a subir con fuerza la temperatura hasta llegar el próximo martes a los 43, 44 grados de máxima. Hasta entonces, muy buenas tardes a todos. Y a disfrutarlo. Gracias, Mónica Martínez. En Huelva, después de ese remojón que se ha dado Lorena Cabellero, mírala, ella con su pelo mojado, está fresquita, ¿eh? Estoy fresquita y a la sombra, porque sinceramente, Pá, llevo toda la semana anunciando que iban a suavizarse esos termómetros, pero lo cierto es que aquí no le hemos notado absolutamente nada y en ningún punto de la provincia. Mañana sí que parece que vamos a tener una pequeñísima tregua con unas máximas en torno a los 31, 32 graditos en toda la provincia y una mínima que se quedarán en torno a los 18, 20 grados. Además, esos vientos van a ser mucho más suaves que en lo que llevamos de semana y eso va a hacer, bueno, pues que prácticamente el calor siga siendo el mismo. Y además, como tú decías, bueno, pues nosotros, por ejemplo, aquí a partir del sábado ya vamos a notar esa subida del mercurio y sobre todo será también a partir del lunes. Así que, mientras tanto, me voy refrescando. ¡Ay, tú que tienes suerte y tienes ahí una piscinita al lado! ¡Qué bien! Gracias, Lorena. Vamos a Jaén, al interior de Andalucía, la huracán. Pues para mañana en la provincia de Jaén vamos a continuar con cielos despejados y también con intervalos de nubes media y alta en torno a la mitad del día. Eso sí, también sin descartar alguna tormenta ocasional. En cuanto a las temperaturas, sin cambios, con máximas de 37 grados y mínimas de 22 grados. En Alcalá la Real podrán dormir un poquito mejor porque tendrán una mínima de 18 grados. En cuanto al viento, será variable y flojo y tenderá componente oeste arreciando por la tarde. Gracias, Laura Cano. Desde Jaén estamos ahora en Málaga. Juan Carlos González, el hombre más envidiado, porque dicen que se quieren apuntar a esas excursiones de mujeres y de hombres por ahí. Que te lo pasas muy bien. Hombre, hay que apuntarse, hay que vivir, hay que disfrutar, claro que sí. Por supuesto, lo intentamos, a pesar de que también hace calor. Aquí no aprieta tanto el sol como en el resto de Andalucía, pero hace mucho bochorno. Tenemos mucha humedad en el Mediterráneo y lo estamos notando estos días también aquí en la costa. Mañana va a ser un día idéntico, aunque un poquito más aliviado de calor en general en la provincia. Amaneceremos con cielos despejados en el interior, con algo de brumas en el litoral, posibles bancos de niebla también a primera hora del día. Luego se irá despejando. El Levante seguirá soplando en la costa. Eso mantiene a raya aquí un poquito las temperaturas con máximas de 29 grados, que esperamos, por ejemplo, en Málaga capital. Pero con mucha sensación de bochorno, de humedad, que seguirá acompañándonos. Mínimas también, que esta noche en la costa se van a quedar en 23 graditos, también tendremos esa sensación de más calor debido a la humedad. Pero en el interior mañana las temperaturas bajan. Se van a quedar en torno a 32 grados en Ronda, 33 en Antequera. Y esta noche las mínimas van a permitir incluso que se pueda dormir en el interior de la provincia, porque van a estar en torno a los 19 grados, que no está nada mal. ¡Qué suerte, qué suerte que podéis dormir por ahí! Gracias, Juan Carlos González. Continuamos y lo hacemos en Almería. Omar Gutiérrez, en Rodalquilar. Bueno, yo me he puesto en la sombrita, aquí se está muy bien, porque corre una brisilla. Oye, hoy no estamos mal, dentro del calor que hace la provincia la verdad es que no estamos mal, porque las temperaturas no están siendo muy elevadas. Ya lo anunciábamos ayer y mañana más de lo mismo. El tiempo nos está dando una tregua en cuanto al calor se refiere. Hace calor, pero es bastante soportable. Tendremos en torno a 31 grados de máxima. Eso sí, las noches siguen siendo insoportables. 24 grados de mínima. En la costa a veces también sube a 25 más la humedad. Imposible conciliar el sueño. En la zona del interior van a tener máximas un pelín más elevadas, 31, 32, pero en algunos municipios tienen 17 grados de mínima. O sea, que compensa una cosa por otra. Aprovechen ustedes este leve respiro que nos está dando la climatología. No queremos ser agoreros, pero ya sabemos que la semana que viene nos toca sufrir a todos. Ahí viene el mercurio subiendo. Gracias, Mar Gutiérrez. Continuamos en Andalucía Directo y vean lo que les tenemos preparado. Llegó un momento en que también mi madre empezó a hacer pastelería y digo, oye, pues tampoco está mal esto. Y empezó a hacer pasteles y la verdad que vi que también me gustaba. Los dulces pues es su delirio. Le encanta hacerlo. Hoy vamos a elaborar un postre típico de, bueno, sobre todo de nuestra pastelería, que es un brazo de gitano. Todo hecho con chocolates puros, arroz con leche y canela. A mí me ha ido muy bien, a ellos me supongo que les está yendo lo mismo o mejor. Calidad, innovar. Si quieren conocer cómo se elabora el postre estrella de Martos, quédense porque se lo vamos a contar y será como siempre aquí en Andalucía Directo. Martos en una pedanía preciosa que enseguida vamos a contar cuál es. Bueno, y esta historia me encanta. En Barbate, en Cádiz, hay un marinero, no es este, este es pequeñito, que ha logrado su sueño. Ha reconvertido su barco de pesca en turístico y lo utiliza para enseñarnos lo bonito del mar. Una buena forma de conocer, por ejemplo, los acantilados del Parque de la Breña y mucho más en el siguiente reportaje. La gente de la mar son gente distintas. Son gente que traen una pasión, una fuerza y una ilusión. Tenemos que reconocer que la mar es dura, es sacrificada, pero sí es verdad que cuando navegamos vemos cosas que otra gente no conoce. Es la claridad, la luz del mar. Eso es una pasión. ¿Qué era esto antes de ver lo que vemos ahora? Bueno, esto antes era, yo empecé a navegar en el barco, en el antiguo, en la UTI, en el barco de mi padre. Ahí es donde empiezo yo a tener mis primeras aventuras con el mar. ¿Cómo pasa ese pesquero tradicional, aunque moderno, pero de una pesca de toda la vida a convertirse en esto donde vamos hoy? Yo siempre quise demostrar a la gente y dar a conocer qué es lo que hacíamos la gente de la mar. Convertir lo que nosotros hemos sabido en nuestra tradición pesquera, traslucirla al turismo. Nosotros estamos un año y medio haciendo una documentación y este convierte el primer barco en la historia de España en pasar de la pesca al turismo. Nosotros lo que venimos contando que Marina Atlante es que cuando tú vengas te sientas que eres un marinero, porque Cádiz es muy bonito, pero aquí la conoce desde la mar. Charo, tú has vivido mucho al lado de Diego, lo has visto caer muchas veces, igual que se ha levantado. Y ahora que ves que estamos ya montados aquí, que hay turistas, que este pesquero se ha convertido en un barco turístico de referencia en la provincia y a nivel nacional, ¿qué sientes? ¿Cómo lo has vivido? Hombre, es un sueño que ha conseguido Diego, la familia de Diego y en parte todo, todo, porque es un sueño que Diego llevaba muchísimos años. ¿Cómo ha cambiado la estructura de este pesquero para convertirlo en un barco de turismo marinero? Pues bueno, la estructura y la esencia las sigue conservando de barco de pesca, eso es fundamental, o sea, el timón tiene sus 22 años, o sea, y los mandos de la marcha lo conserva. Lo que hemos introducido son todos los equipos electrónicos que son nuevos para adaptarse a la evolución que ha habido. Pero la esencia, las ventanas, estructurales, mamparos, todo consiste en el mismo barco antiguo, el nuevo Nautilus. ¿Toda esta parte de aquí del barco cómo era antes? Bueno, antiguamente todo esto era un sistema, era un palo, aquí ya llevamos aproximadamente entre 30 focos. ¿Y si nos damos la vuelta y miramos para allá? Si nos damos la vuelta, pues la verdad es que la cubierta sigue manteniendo esa esencia de pescadoras y la gran diferencia es que se quitaron todos los elementos de pesca que había aquí y ahora lo que nos encontramos es esta preciosa maravilla. Dori, ¿cómo funcionan estas visitas? ¿Qué se ve desde aquí? Nosotros podemos salir por la mañana a ver el desayuno de los atunes, durante los meses de agosto, de mayo y junio podemos ver la almadraba, la levanta, la levanta tal como se hace hoy en Conil. Y luego tenemos el avistamiento de cetáceos que lo hacemos a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y luego al final tenemos la puesta de sol que es maravillosa porque salimos del parque natural, o sea, pasamos todo el parque natural, el tómbolo de Trafalgar, con faro de Trafalgar y salimos de la zona de Levante, nos vamos por la zona de Poniente y llegamos hasta ahora. Contadme, ¿cómo estáis viviendo este viajecito en barco? Pues la verdad que muy bien, yo nunca he hecho un viaje tan lejos, tan lejos. ¿Tú qué, Fran? Yo ahí vamos, es que me mareo un poquito, pero bien, por ahora bien. Muy bien agarradito a la silla. Y mirando el horizonte que me han dicho. ¿Qué es lo más bonito, qué es lo que más te gusta de todo lo que estás viendo, de todo lo que estás disfrutando? Pues me gusta ir con el barco, como ahora, me gusta ir a la playa. Cuando te asomas ya aquí tranquilamente, disfrutas del mar, disfrutas de las vistas, disfrutas de nuestra costa, ¿qué balance haces? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué recuerdos? ¿Qué futuro ves aquí? Pues la verdad que veo un futuro, ahora estoy disfrutando de que muchas veces cuando visualizaba esto no le daba la importancia que tenía, siempre iba concentrado en que tenía que capturar pesca. Y ahora es todo lo contrario, ahora es disfrutar del paisaje, de la luz del mar, de los elementos que forman la naturaleza. La verdad que ahora estoy disfrutando de la vida. Bonito, ¿eh? Este proyecto en el que se ha embarcado, nunca mejor dicho, este marinero. Bueno, escuchen esto. Antes cargaba cajas de fruta y ahora se gana la vida con esto. Se llama Aizan y está triunfando en TikTok desde que hizo esta versión del himno del Sevilla. No ha parado de tener seguidores. Ahí lo tenemos. ¡Ole! ¡Ole! Interpretando más un tema propio. Se llama Aizan, este joven de Almería tiene 23 años y es todo un fenómeno en redes sociales. Ya has adelantado por qué, pero no sabes todo lo que esconde la historia de este joven andaluz del que estamos tan, tan, tan orgullosos. Le vamos a hacer alguna petición en un ratito y vamos a disfrutar en la Feria de Ginés, aunque ya te digo que podríamos encontrarlo en cualquier otro rincón de España. ¡Ole! Oye, nos encanta, ¿eh? Este chavalito, que es que lo está petando, ¿eh? En TikTok. ¡Vamos, que nos vamos, eh! Y, bueno, no veas, no veas la que está liando. Bueno, que estamos ahora hablándoles de la audiencia de este programa. Tenemos que hablar de nosotros, un poquito de autobombo, porque llega el gato de Guadiza y lo tenemos. Ayer hicimos 15,4 de audiencia. Hemos sido el programa más visto en la franja de la tarde respecto a las televisiones nacionales y durante ocho días consecutivos estamos siendo líderes. Así que tenemos que agradecerles un día más esa fidelidad que tienen con nosotros cada tarde en este programa. Y ahora sí, vamos a continuar con Juan Carlos González, que hoy está con la algareña, gaditana, Laura Gallego y con más chicas, por lo que veo, Juan Carlos. Ya, ya, nos tenemos reportajes. Estamos calentando las redes sociales, estamos calentando las redes sociales con Miriam, con María y con Sara y con muchos más, este ponero, que están de feria, ¿eh? Y yo no sé cómo se las apaña, Laura Gallego, te lo digo de verdad, para sacar tiempo, para actuar todo este verano con las actuaciones que tiene y para estrenos como el de esta noche, en el que vamos a ver en Canal Sur algo nuevo, algo diferente con Diana Navarro, con Manuel Lombo y con ella, por supuesto, con Laura que está aquí ya perfilándose y preparándose para la actuación que va a tener en un ratito, en nada de nada de nada. Deja que te pintes un poquito ahí, ¿no? Los labios a medio pintar, ¿tú te crees que esto es normal? Los labios a medio pintar. A medio pintar, pues ya está, pues así va a ser Diana y Lombo. Bueno, una sucesión de consecuencias imprevistas. Oye, ¿de qué va? ¿Vais a cantar? ¿Va de música? ¿Va de entrevistas? ¿Va de...? Va de todo, va de todo, porque además tenemos la suerte de que van a venir invitados muy variopintos. Entonces, cuando venga Eva Pedraza, pues tendremos que hablar de moda. Cuando, bueno, esta noche viene Lolita, que eso es una maravilla. Entonces, con ella, pues no nos va a quedar más remedio que hablar de música, de teatro. O sea, va a haber momentos de entrevistas, momentos muy emocionantes, momentos de dedicatoria. Y lo que va a unir todos los programas es el público, porque vamos a tener una playlist donde los andaluces, mi compañera Reyes Calvillo, va a salir a preguntarle, pues, ¿qué canción del verano es la que quieren añadir a nuestra playlist? Y si no se la canto yo, se la canta mi compañera Raquel, y si no, que venga el invitado a cantársela. Será por cantar. Será por cantar, sí, unos artistas. Bueno, y Andiluca, yo estoy ya pensando lo que le voy a decir a mi madre que pida. Será por cantar si esta mujer sale cantando en cualquier momento. Si basta que yo la haga así para que cante. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como a una ola de fuego y de caricia, de espuma blanca y rumor de caracola, como a una ola. Un montón de cosas. La ola, la bomba, que viene, va a venir aquí en África. Bueno, vamos a tener tantos invitados. Te acabo de chivar, Andiluca, pero es que no te imaginas la cantidad de gente. Bueno, Melody, Paco Candela, va a haber invitados de todo. Programazo de verano, ¿eh? Programazo, programazo. Además, para todos los gustos, va a haber momentos de juego que de eso me voy a encargar yo. Para pincharle, los voy a dejar todos en ridículo, que lo sepáis. Bueno, esta noche a las 11 menos 10 de la noche en Canal Sur. Pedazo de estreno. Mira, aquí no faltan nunca. Estamos ahora mismo en el camerino, donde ella está preparándose para la actuación que te queda nada. Ya estoy, ya estoy. Mira, es que me iba a poner ese traje. Pero veníais ustedes con esto. Digo, no, con el logo pego más de blanco. Ya está, le gusta para más. Se cambiará después. Y estoy a la paz, seguramente. Si tú no lo tienes claro, siempre tienes aquí la ayuda de las dos asesoras. Tengo las dos madres, la tía y la madre, que me hacen de... Como la pantoma, ¿no? A la otra parte, con ella. De asesoras de moda, de todo. Y de compartir calores y... Y calores, que estamos pasando mucho, ¿eh? Hoy está haciendo en este poner una calor horrible, pero oye, con un poquito de cariñito se sobrelleva. Claro que sí. Oye, bien, ¿no? ¿Estáis contentas también con el programa de la niña? Encantada. Incrutando de ella. Llave tú. Si es que no para, ¿eh? Laura. De eso se trata. Tenéis una artistaza que además cada vez es más querida en Andalucía. Lo veis cada vez que va por la calle. Y encima, ahora, también en la tele, disfrutando, ¿eh? Pues por supuesto que sí, estamos orgullosísimos de ella, de la carrera como la lleva y de todo como va de bien. Y aquí acompañándola, como tiene que ser. ¡Qué bien acompañadita! ¡Es la madre de la pantoma! ¡Es la madre de la pantoma! Estamos contentas porque ahora estoy los jueves a las 11 menos 10 con Diana y Lombo en Canarzu. Los viernes a las 11 menos 10 en el show de Bertín en Canarzu. El resto de día de concierto y cuando me cabe un huequito a Andalucía directo. Y si no te la traes contigo. Sí, hombre, por favor, ya no se pierden nada mío. Ay, Laura. Esta noche, vale, no os lo perdáis que os va a encantar. Diana y Lombo, por lo menos darle la primera oportunidad, el primer día, porque seguro que os engancháis. La tercera se va a enganchar. Es que yo sé que cuando lo vean el primer día ya no dejan de verlo. Claro que sí. Pues nada, que os esperamos esta noche en Canal Sur a las 11 menos 10, Diana y Lombo. Ahí os esperamos. Ahí estaremos. Ahí estaremos pendientes de ese nuevo extremo en Canal Sur Televisión, de su programación de verano y, por supuesto, con la música como protagonista. Vamos a otro lugar de Andalucía. ¿Sabían que uno de cada dos andaluces se iría a vivir a un pueblo pequeño? Solo piden dos cosas. Colegios para los niños y buen acceso a Internet. Hoy conocemos a varias parejas que han dado este paso. Ay, Ana, qué tranquilidad, qué bien se está aquí. Es que como viví aquí en el pueblo no se está en ningún lado, se vive divinamente. ¿Dejaste la ciudad, dejaste Sevilla y os vinisteis aquí? Aquí nos venimos a Castillo Blanco de los Arroyos. ¿Hace cuánto tiempo? Pues unos seis años y medio. ¿Por qué tomasteis esa decisión? Pues nos gustaba mucho el pueblo, veníamos mucho de visita y ya tomamos la decisión porque es que se gana calidad de vida. Una cosa importante era continuar con vuestros trabajos. Yo sé que Javier, que tu marido, está trabajando ahora, que lo vamos a interrumpir. Hola, ¿qué tal? Vaya despacho que te has montado ahí dentro, ¿eh? Se está a gustito. La verdad que sí, que se está a gustito. ¿Sí es mejor en el pueblo? Mucho mejor. Mucho más. A mí me recuerda cuando era chiquitito. No hay tanta rapidez, tanto estrés. Venga, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro con tranquilidad. Ana, para ti también era muy importante tener una buena sanidad, una buena cobertura. ¿Por qué? Esto ha llegado después de vivir ya aquí. Porque Ana tiene una enfermedad genética que es fibrosis quística y era súper importante tener esa cobertura y esa confianza. Y así es. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pueblo? El campo. ¿Y los árboles? Sí. A mí me han dicho que tú te lo pasas muy bien en el cole. ¿Y a la familia? ¿La echáis de menos o no? Hombre, claro, a la familia se echa de menos. ¿Pero qué le decís cuando os veis? Que se venga para acá, hombre. Que se venga para acá, que aquí se está divinamente, mi hermana. Pues a la familia os dejo descansando aquí en la tranquilidad. Hasta luego. La historia de Ana y su familia no es la única. Casi el 50% de los andaluces estarían dispuestos a vivir en un pueblo pequeño. Eso sí, el trabajo, servicios sanitarios adecuados y una buena conexión a internet son indispensables. Este, tú eres de aquí, del pueblo. Sí. Pero Sergio no. Sergio no, Sergio de Madrid. Entonces, ¿cómo terminasteis aquí viviendo todos? Mira, estuve viviendo unos cuantos de años allí con él, pero ya cuando nació el peque y eso, pues decidimos, bueno, le propuse que si nos planteamos venir aquí por tener más ayuda con el niño, mi familia. Los dos teníamos un trabajo que conciliar la vida familiar era un poquito complicadillo, porque yo llegaba a mediodía, ella se iba justo cuando yo llegaba, entonces al final estábamos con el niño, nada. Yo me voy. Venga. No, no te olvides de ella. Luego nos vemos. Venga. Sergio, ¿dejaste Madrid por conciliar, pero también para cumplir tu sueño? Sí, montar un estudio como este era para mí solamente un sueño, porque tenía que abandonar el empleo fijo, arriesgar la economía de mi familia. Aquí también era un riesgo, porque sigue siendo un riesgo cuando montas cualquier negocio, pero por lo menos económicamente era todo mucho más fácil. Para mí ha sido de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Isma, dime, venga, los tomates del huerto del Antonio. ¡Ay, qué punto vecina! Estupendo, ¿eh? Isma, ¿desde cuándo llevas viviendo aquí en el pueblo? Pues nos vinimos en junio del 2020, los negocios del turismo se habían parado, se habían paralizado y nos vinimos a vivir aquí. Venís al pueblo y aquí, ¿qué es lo que estáis haciendo? Pues estamos reconstruyendo nuestra casa, porque esto lo compramos en diciembre del 2019, como te he dicho, y esto en una fábrica. Ahora estamos en la fase de cocina. Hemos hecho dormitorio y cuarto de baño y ahora estamos en la fase de cocina. Yo alicato, porque soy ceramista, y hacemos todo entre los dos. Aquí no entra nadie. ¿Vosotros echáis algo de menos de la ciudad? Que si he hecho algo de menos de la ciudad, no. He hecho de menos el pueblo cuando tengo que ir a la ciudad. Porque aquí, con los vecinos que tenemos, la verdad es que la calidad de vida que tenemos ahora, no la cambio por nada, por la calidad de vida que tenía en Sevilla. Buena decisión, lo de venirse al pueblo, la mejor. Decisiones personales en pueblos de Andalucía, que no se están nada mal, como en este al que vamos a continuación, en Rodalquilar, en ese cabo de gata, maravilloso. Mar Gutiérrez, qué propuesta, ¿eh? Antes veíamos la terraza y ahora nos sumergimos. Bueno, pues ahora nos hemos venido a primera línea de la piscina. Qué gusto se está aquí, a la sombrita, de verdad. Estamos en las Musarañas, en este complejo turístico que tiene Ocho Villas, que es maravilloso. Lleva un año en funcionamiento, que funciona súper bien. Es todo un éxito y no me extraña, porque Rosas está en la gloria, al lado de la piscina, con estos jardines, con esta paz y esta tranquilidad. Ya no nos cansamos de decirlo. Es que no sabemos si se puede transmitir al otro lado de la pantalla esta calma y esta paz que tenemos. Y además, de verdad, o sea, estamos en la gloria. O sea, hay un silencio, una paz. No tengo palabras, o sea, es que no tengo palabras. Vamos a levantarnos un poquito, porque nos quedaríamos aquí, como antes también en la zona chilal, pues nos quedaríamos aquí sentadas todo el tiempo, pero es imposible. El entorno es maravilloso y esta piscina, además, que hay que decirlo, que está adaptada también para mis válidos. Sí, está la sillita ahí. ¿Y qué tipo de clientes? ¿Algunas de las viviendas? Sí, la Uno, por ejemplo. Bueno, aquí hay clientela, paz, de todo tipo, nacional e internacional, pero sobre todo de turismo nacional en verano, ¿no? Sí. ¿De qué sitios vienen, por ejemplo? De Almería viene mucha gente, de Madrid, del País Vasco. Valencia. Valencia, por ejemplo, ahora mismo. Málaga, o sea, en general. De toda España. Durante el invierno es turismo más internacional, turismo más extranjero, pero en verano es turismo más nacional. Como por ejemplo, si te parece, en uno de los porches de estas viviendas, de las ocho villas, tenemos un claro ejemplo, una familia que nos visita desde Valencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La primera vez, creo, ¿no? En el Parque Natural Cabo de Gata, Nija. ¿La primera vez en la provincia de Almería? Sí, también, también. ¿Por qué habéis elegido el Parque Natural? ¿Por qué habéis elegido Roda Alquilar? Pues esto lo encontramos por internet. El Cabo de Gata nos lo recomendaron y nos está gustando mucho. Vamos, volveremos. Bueno, la experiencia. Lleváis unos días aquí. ¿La experiencia qué tal? Sí, pues una maravilla. La verdad es que tenemos... Yo tengo un primo que ha venido ya como seis veces. Entonces ya veníamos muy... Recomendado. Bueno, haz tranquilidad. Bueno, y las chicas también os lo pasáis bien, ¿no? Sí, claro. Las playas idílicas. Muy bonitas, sí. Muy, muy bonitas. Pues nada, ¿qué pasan ustedes? Unas felices vacaciones. Muchísimas gracias por atendernos. Están en una de las villas. Rosa, todas tienen un Porsche aquí delante, ¿no? Sí, son todas igual. Bueno, son bastante grandes. Vamos a entrar dentro. ¿Cuántas habitaciones tienen, Rosa? Tres dormitorios, dos baños, cocina-salón. Luego arriba hay dos terrazas. Vamos a verlo, vamos a pasar por aquí. Vamos a ver, a pasar por aquí para que lo vamos viendo. Lleváis un año inaugurados. ¿Cuál es el balance? Positivo. Mil por mil. Genial. Siempre, casi siempre lleno, ¿eh? Sí, estamos llenos. Bueno, estamos viendo el salón principal. Además, aire acondicionado, paz, que eso es fundamental. Y qué gloria cuando se entra. Sí, todos los dormitorios tienen su aire acondicionado. Las casas están preparadísimas. Me encanta la nevera. No puedo evitarlo. Es totalmente vintage. Sí, 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 sí. Bueno, lo que tú decías, todo lujo de detalles porque tienen de todo. La cocina, todo en el baño, todo lujo de detalles. Lava platos, lavadora, o sea, hay de todo. De todo. Y si falta algo, la gente me lo pide. Y siempre dentro de mis posibilidades no hay ningún problema. Bueno, aquí tenemos uno de los dormitorios. Nos has dicho que son tres, ¿no? Sí. Esta, como es la casa que está adaptada para Minus Válidos, tiene la habitación doble. El resto de las viviendas son dos habitaciones con dos camitas individuales. Las puertas son muy amplias. Esto es muy amplio. Sí, está adaptado para Minus Válidos. El baño también con todos los detalles. Sí, sí. Dentro del baño pues está el tendedero, la fregona, o sea, hay de todo. Bueno, aquí estamos en pleno casco de Rodalquilar. Hay que decir que Rodalquilar está a unos 20 minutos más o menos de San José, cerquita. Tenemos el playo de Rodalquilar a 3 kilómetros. Estamos en medio del Cabo de Gata. Estamos en medio de todo. La ubicación es espectacular. Bueno, pues ya han visto ustedes otra propuesta más que les estamos haciendo y durante el verano nos quedan muchas más. Que nosotros nos vamos a quedar, mientras ustedes ven esto, nosotros nos vamos ya y nos vamos a quedar en el porche tranquilamente sentados. Adiós. Qué bien te veo, qué bien te veo, Mar Gutiérrez. Ahí, ¿eh? En tu tierra y rodeada de paz y de tranquilidad. Me encanta. Bueno, vamos a romper un poquito la paz porque llega el momento de este chico que lo está petando, decíamos en TikTok. A ver si escuchamos cómo suena. Ahí está. Hola. Se llama Izan, aunque se hace denominar por ahí Elegance, ¿no? ¿Cómo es? A ver, vámonos. ¡Vamos! 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 ¡Toma ya! Bueno, bueno. Con qué facilidad toca, ¿eh? Yo sé, Paz, que mi madre ha identificado rápidamente porque este es el himno de Sevilla. A mí es que me parió Bética, pero estoy encantada, Izan, de estar aquí contigo. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23. 23 años. Almeriense. ¿Cómo se pasa a ser un ídolo en TikTok? Cuéntamelo paso por paso. Bueno, pues empecé haciendo el vídeo de Al Lío, que me salió de no sé dónde, pero me salió. Luego hice el himno de Sevilla y cuando hice el himno de Sevilla, pues despegué. Despegué bastante hasta el día de hoy. Te has convertido en todo un referente dentro de una de las mejores aficiones que tiene nuestro país, que es de aquí, de Sevilla. Esto para ti, ¿cómo has gestionado todo esto? Yo, con mucha felicidad, la verdad, porque de estar tocando en mi casa, de estar tocando en sitios como este, de levantar la copa de la UEFA, de que me salga a trabajo por todo sitio, yo súper orgulloso, la verdad. ¿Te han llamado hasta de Dublín, me han dicho? Sí, de Dublín me han llamado, Dublín. De sitio muy, muy, muy lejos, diciéndome sinceramente, escucha, pagamos lo que sea por que venga, en serio. Yo he estado viendo los alrededores del piano, no he visto ni una sola partitura, porque dice este joven que no la necesita. No, yo todo, yo no sé solfeo, yo no sé la partitura, yo todo lo que escucho, lo tomo. Pero corazón, entonces, ¿cómo has aprendido a la lación? No sabría cómo explicarte, la verdad, yo sé que lo hago, ¿cómo lo hago? No lo sé, pero sé que lo hago. Tiene Duende, mira, tengo por aquí a su hermana, que ella sabrá decirme del trabajo, de la dedicación, de la constancia que le hemos visto, ¿no? Es que estamos flipando y súper orgullosos, ¿de? Porque es que ha sido, de estar tocando con nosotros en la casa, ha hecho esto que no lo creemos. Estás muy contenta, estás emocionada, porque ¿a qué se dedicaba tu hermano? Pues trabajamos en los almacenes, es lo que se trabaja en Almería. Y ahora se lo rifan por todas las mañas. Vaya, vaya. Mi madre está, que vamos, está en una nube con él. No me lo quiero ni imaginar, le vamos a mandar un besito enorme desde la Feria de Gine, donde estamos hoy, que vas a estar esta noche aquí, ¿no? Sí, esta noche estamos aquí en la caseta de Alman da Cojo. A ver qué toca, a ver qué toca. ¿Y temas propios tienes incluso? Sí, tengo, tengo bastante. Yo la mayoría de las cosas que hago las improviso, me salen en el momento. Pues, al lío, nunca mejor dicho porque así se llama el tema. Pues venga, vamos a animarnos, vamos a animarnos. ¡Vamos a animarnos! Marta, te veo ahí, ahí, ambientada, ¿eh? Marta, te veo ahí, ahí, ambientada, ¿eh? Bueno, es que a esta mujer lo contratan en cualquier fiesta y es que, vamos, anima mogollón, ¿no? Como dicen los chavales, nos encanta. Gracias, Marta González, ahí, en Ambiente, en la Feria de Gine, con este joven llamado Ethan. Bueno, y en Martos, en Jaén, hoy, concretamente en Motelope Álvarez, una pedanía que es en Martos, donde el poste estrella sigue siendo el brazo de gitano. En este obrador lo hacen como manda la tradición, de forma totalmente artesanal y nosotros hemos querido colarnos para ver cómo lo elaboran. Ponemos dulce a la tarde, hoy, en Andalucía Directo, con este brazo de gitano en la provincia de Jaén. Hoy vamos a elaborar un postre típico de, bueno, sobre todo de nuestra pastelería, ¿no? Que es un brazo de gitano, que nosotros lo hacemos en más de 20 variedades, pero hoy uno de los que más me gusta a mí, que es el de crema con vainilla. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar para elaborarlo? Pues son cinco ingredientes, ¿vale? Son leche, nata, azúcar, yema de huevo, almidón y uno de los ingredientes que para mí es imprescindible, la vainilla, vainilla pura. Primero partimos de una base de un bizcocho fino que sea muy flexible, que eso es importante. Para eso se elabora, se cueza a una temperatura muy fuerte, para que el bizcocho quede jugoso y flexible y se pueda enrollar. ¿Vale? Sobre ese bizcocho, pues mezclamos todos los ingredientes que he mencionado antes de la crema. Cuando empieza a hervir, ya está la crema cuajada, la enfriamos en la ultra y cuando está fría, pues la extendemos sobre el brazo y a enrollar. Este sería el resultado final. Así es. Aquí tenemos una pequeña muestra de las variedades que hacemos, aunque tenemos muchas más. Pero aquí, por ejemplo, tenemos uno de tres chocolates, todo hecho con chocolates puros, arroz con leche y canela, también arroz con leche que hacemos nosotros mismos, una crema kinder. Digamos que tenemos para todos los gustos de, tanto como personas más mayores, que quizás les gusten los clásicos, como es crema o nata, hasta la gente más joven, pues que a lo mejor demanda... Ahora, por ejemplo, vendemos bien uno de galleta lotus, el de orillón se vende muy bien. En fin, digamos que para todas las edades. Antonio, ¿y a ti de dónde te viene el amor por la repostería? Pues la verdad que el amor por la repostería me viene de mi madre, ¿no? Porque fue la primera persona a la que yo vi elaborar estos productos, aunque yo empecé como panadero, que era lo que de pequeño era lo que más me llamaba la atención. Estos son como los que hacías tú, de crema, de chocolate, de nata... Pero estos son mejores que los que yo he hecho. Este también, como fue una de lágrima, que es de arroz con leche, también está muy bueno. Pero llegó un momento en que también mi madre empezó a hacer pastelería y digo, oye, pues tampoco está mal esto. Y empecé a hacer pasteles y la verdad que vi que también me gustaba y la verdad que me gusta hacer las dos cosas. Los dulces, pues, es su delirio. Le encanta hacerlo. ¿Y a usted de dónde le viene la avena repostera? Bueno, pues la verdad que de mi familia no hay nadie. De mi familia no hay nadie confitero. Pero bueno, ya nosotros empezamos aquí a trabajar. ¿Y qué tenía que hacer? Pues algo tenía que inventarme. Pues nada, empecé a hacer dulces y todo lo que encantara. Bueno, ya. Eva, ¿qué tal va el día de hoy? Vamos. ¿Se vende bien o qué? Bien, calor. Eso es lo importante. Dame el pan de hoy. Un pan casero de hoy, ¿no? Un pan casero de hoy. Antonio, ¿qué le parece que tres de sus hijos hayan decidido por trabajar en el negocio familiar? Me parece perfectamente. Porque a mí me ha ido muy bien y a ellos me supongo que les está yendo lo mismo o mejor. Eva, ¿por qué dirías que destacan vuestros productos? Bueno, lo primero, quizás por lo más importante, ¿no? Por la calidad. Calidad, innovar, dentro de todo lo tradicional, dentro de todo lo que nos ofrece esta tierra, que son buenos aceites. Esta pequeña empresa de Martos da trabajo a más de 15 personas en el pueblo, que ofrecen todo tipo de dulces completamente artesanales, con el objetivo de que se fundan en el paladar. ¡Qué maravilla y qué bueno tiene que estar eso, eh! Brazos de gitano en la provincia de Jaén. Y vamos ahora, que nos espera ya Carmen Ramos con ese ajo blanco prometido en este parador maravilloso. Lo de las palmeras me lo tienes que contar. A ver, Ramos, Carmen. En Europa estuviera en la residencia del gran califat de Ramán primero, entonces era su lugar de veraneo, que había mucha vegetación, lógicamente. Estos veranos así, en fin, con los termómetros un poco para arriba, de Ramán lo llevaba súper bien. Bien, plantaban cuatro palmeras, cuatro setos, cuatro vegetaciones y luego se metían para el cuerpo un ajo blanco, que ya seguramente existiría entonces, ¿no? Sí, esto viene desde la mazamorra. Imagínate, los orígenes, pues se quedaban a gustito, a gustitísimo. Vamos a hacer ese ajo blanco que llevaba, recordamos, pan de telera cordobesa, nuestra almendra cruda, importante, lo vamos echando todo aquí a la batidora. Y permíteme que le dé un saludito muy grande a Pedro y a su señora Rafi, que es la hermana de nuestro compañero Emi, que hace un arroz con costillas. Rafi, te lo imagino a tu casa, tú lo sabes, ¿no? Esto está pendiente. Que lo aprendió de la mamá Julia, la mamá Julia, qué gran señora. Echamos las almendritas, añadimos almendras, con el pan, una pizca de sal, una pizca, no nos pasemos tan poco. Una pizquita de sal, un chorocito de aceite de virgen esta. Es un plato fresquito, hay que decir. Mosquesquito. David, ¿no quieres saludar tú a nadie? Me encanta saludar, luego me riñen. Yo a la familia. ¿A la familia? ¿De dónde está la familia? La familia de una aldeita de una chorola, pues la de la parrilla. Dilo, dilo, ¿cómo? Pues la de la parrilla. La parrilla, que estáis ahí, vuelto y vuelto. Casi, casi, casi. Echamos eso con la sal, el aceite. Y vamos titulando. Me voy a ir a cochecarlos, a ver qué se ha puesto por aquí. Mientras le damos esa textura que requiere. El ajo blanco. El ajo blanco es una textura líquida. Bueno. Hay que emulsionarla un poquito con el aceite. Hay que emulsionarla un poquito. Ahora vuelvo contigo porque la verdura ya la tenemos salteada, ¿verdad, José Carlos? ¿Cómo va eso? Correcto, muy bien. ¿Tú quieres saludar a alguien, a la familia? A la familia o a los vecinos. ¿Dónde están los vecinos y las familias? La familia o a la playa. La familia o a la playa. Ah, ¿dónde? ¿La playa cordobesa? La Carihuela. La Carihuela, buen sitio. ¿Vamos a marcar esa...? La marcamos la meluza primero por la parte de la piel, que se quede doradita. ¿Cómo está de primera en el mercado la meluza de pincho? Está muy bien, está bien. Ahora está seguible. Sí, sí. Bien, pues le vamos a dar esa vuelta. Recordemos que hemos hecho un fumé también. El fumé con pescado, ¿cómo se hace en casa? ¿Cómo lo podemos resolver? Pues cuando limpiamos el pescado, o el mismo pescadero, nos limpa el pescado, nos da la rapa. ¿Y eso ya está para un fumé? Exactamente, nos da lo que es la rapa, la ponemos, le añadimos un poquito de verdura, lo ponemos a coser. Mira, ya tenemos la textura del ajo blanco. ¿Dónde lo vamos a poner para que se vea bien? Pues lo vamos a emplatar. Vale, vamos a ir emplatándolo sobre esa base que hemos dicho antes. De uva y manzana verde. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Lo has cogido la cuchara, ¿verdad? ¿Para que pruebe yo o qué? Sí, aquí la tengo preparada. Aquí la tengo preparada. La meluza de pincho lleva poquito rato, tampoco mucho. Sí, la hemos dado la huerta, ya se va dorando por ahí. Como estamos en directo, hay que hacerlo un poquito más rápido. ¡Uy, en directo, en directo! ¿Cómo se llevan las tardes aquí en el parador? Bien, bien, son fresquitas. Aquí arriba, así, es mucho más fresquito que con la tela. Tenemos ahora el evento. Le vamos a ir dando vueltas y si quieres vamos emplatando ya. El emplatado es realmente fácil, el de la... El cuchillo. Ha volado todo. No te preocupes. Madre mía, que me voy de vacaciones en cuatro días, ¿eh? Han volado los cuchillos. Con una cuchilla de veluza. Con una cuchilla de veluza. La verdura con tu veluté. Salseamos la veluté. A ver, ¿y ahora? Las gulas. Una gula salteada al ajillo. Y terminamos el plato con unos brotes. Ahí el aire. El airecito está de lujo. Ya te he comentado, el aire de aquí. David, de lujo. Esta terracita. Esta terracita, esta pista, esta piscina. ¿Se puede venir a comer, a cenar, a desayunar sin ser cliente de lo que hay? Exactamente. Todo el que quiera puede venir. Vamos a juntar, si quieres, unos platos con otros. Para que se vea el resultado final. Por no empezar con el postre, vamos a recordar, si te parece, echamos un poquito esa... Esta berenjena con miel de caña. La miel de caña, que es uno de mis platos favoritos. Hay que ver qué sencillo, qué rico está. Y es verdad. A ver, voy a coger una hora que no me ve nadie ahora. Ay, prueba, prueba. ¿Eso qué es? Cuéntame. Aprovecha. Aquí tenemos lo que es nuestro rabo de toro. Nuestro paté de perdín. Todo muy cordobés. Todo muy cordobés. Que también quiere un poquito de aceite. Que le añadimos un poquito de aceite de oliva. Viene esta. Mmm, qué rica la gente. Todo muy rico. ¿Y de postre? De postre tenemos nuestro pastelón cordobés. Acompañado de... Nuestro Pedro Jiménez. Hombre. Aquí de Montilla Moriles. Montilla Moriles. Y ya luego un postre vegetal que tenemos incorporado en la carta, que es calabaza, jengibre y cardomomo. Esto lo voy a probar yo porque es un postre. Ea, ahí te vamos a dejar probándolo. Mira, es una explosión que se me rompe. Vámonos, vámonos. Oh. Oh. Mmm. Buenísimo, buenísimo. Gracias, chicos. Que sinto todo. Oye, nos ha encantado, ¿eh? Desde el Parador de Córdoba contando historias también. Y buena gastronomía. Que nos vamos, que mañana más en Andalucía Directo. Muy que requete, muy buenas tardes.